Hola, soy Magaly Gómez. Bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión les mostraré cómo llevarse su certificado digital a su dispositivo móvil. Empezamos. Lo primero que haré es llevarme la copia de seguridad de mi certificado digital a mi correo electrónico. Lo adjunto. Una vez que lo tengo adjunto, se me guarda en borrador. Ahora lo único que tengo que hacer es en mi dispositivo móvil. Tengo que acceder a la aplicación de mi correo electrónico. Una vez que tengo localizado donde tengo el archivo de mi certificado digital, lo selecciono y tengo que escribir la contraseña que tengo establecida para poder extraer el archivo y que se me instale correctamente mi certificado digital. Una vez que le doy aceptar, tendría que darle un nombre a ese archivo. En mi caso, para efectos de este tutorial, lo nombraré prueba 1. Y a continuación le doy a aceptar. Se ha instalado correctamente. Entro a la sede electrónica de la seguridad social para solicitar vida laboral. Le doy a certificado electrónico y como pueden observar en pantalla, tengo instalado de forma correcta mi certificado prueba 1 en mi dispositivo móvil. Es muy fácil esta instalación. Ahora, si queremos saber dónde tenemos localizado nuestro certificado digital, nos vamos a nuestro móvil, a los ajustes. A continuación, seleccionamos contraseña y seguridad, privacidad. Una vez que estamos en privacidad, cifrado y credenciales. Y en credenciales de usuario, ahí pueden localizar ustedes su certificado digital de igual forma. Ahí pueden eliminarlo en caso de que quieran eliminarlo. Hasta aquí el tutorial de cómo instalar el certificado digital en nuestro dispositivo móvil.